A la los de los archivos de la Nación del movimiento cubano, no de los de la nueva, el pasado 29 de maio de los 30 años, el que se está haciendo, y cuando van el Dato de Rueda, fue interceptada en plan avía privada, en la intersección de la calle Aguilera, entre Alemán, el Dato de Beneficiencia, aquí en la ciudad de Guantanamo. Pero el oficial, Délix, y el modelo que van, se van, debiendo decir que la seguridad del Estado en la provincia de Guantanamo. En ocasión lo que se realizaba en el Palacios de Cuadrimiento de la Policía Nacional que nos progresía y la seguridad del Estado por una ola de captura que apareció en la noche de la meteoría del suceso. El gobierno fue amenazado por derechos oficiales, con que se ha llevado a la prisión, y este tipo de amenazas, por que eso es el pedido de la Policía. El propio gobierno, en ocasiones, todo esto se ve, a lo mejor, más que en los tribunales, por las protestas que el día pasado, cuando se ha hecho una ciudad de ventana, protestas en plena de guerra humana, que vimos también en el Instituto Municipal de la Vivienda, se proclamando derechos a la vivienda y justicia, pues el problema que estaban progresando con su vivienda, que el gobierno declaró las encendarras y demás, y aquí te mostró el dinero y yo repito, la protesta que he preso con usted, proclamando a libertad de roger el país de O, que no ha vinculado abajo, justamente el carbelado, eso se le quedaba con tanto, pero me ha sido copioso, pero habrá un poco más de información acerca del caso que el gobierno no va a recibir. Voy a hablar desde Guantánamo, el prisionero político Abel López Pérez, liberado bajo licencia extratenal. Estoy hablando en este momento para comunicarle a la opinión pública internacional y a los hermanos del exilio que el prisionero político, en la primera guerra, fue internado en el hospital provincial de Guantánamo. Este valiente luchador y defensor de los derechos humanos fue encarcelado recientemente mientras protagonizaba una protesta pública junto con el hermano Rogelio Tavío López. Este muchacho, hoy que soy del luchador, tiene una patología de base de un gocio muy avanzado que los médicos sospechan que puede ser algún tumor maligno, algún tipo de hemoplasia. Desde su llegada a la prisión ha mantenido una actitud vertical y se ha pronunciado públicamente delante de los demás reclusos. Cuestión esta que lo ha llevado a celdas de castigo. Y en la tarde que se fue internado en el hospital provincial de Guantánamo con esta patología. Es necesario que todos los hermanos del exilio estén al tanto de lo que está ocurriendo con el primer guerra. Porque, vuelvo y lo repito, es un hermano de nosotros que lo conozco bien y sé que está muy mal de salud. El régimen lo mantiene encarcelado injustamente para tratar de obligar. Entonces, por aquí también podríamos decir que el hermano Rogelio Tavío López envió también otro tipo de denuncia que dice que la seguridad del Estado, junto con el teniente coronel Orete Cajigal, el rezo de unidad de la prisión, ha hecho como un nuevo consejo de recursos. Este consejo de recursos funciona de una manera compasada con los militares, sobre todo con la seguridad del Estado. Son unos recursos que están por delitos violentos y que los ponen al frente del destacamento y son nomatones que cumplen la voluntad de la seguridad del Estado y de la policía política, incluyendo los demás militares. Entonces, los presos políticos, Rogelio Tavío López, Orlando Tudela, Iriba, Alfredo Nópez Tupiñán y otros están siendo víctimas de este tipo de abusos que se están cometiendo por parte de estos presos que, como se dice, el buen cubano escogen para eso. El principal de esta banda paramilitar se llama Rubén Mejía Heredia, conocido por Pocuevo, un preso que ha estado tres veces por violación y ha sido liberado en dos ocasiones y la tercera vez fue condenado a 26 años de prisión. Enrique Peña Rodríguez, Jordani Ocaña y Alexander Rópez Hurtado. Estos son los presos que encabezan el bando paramilitar que cumplen la voluntad y los que deseen la seguridad del Estado. También por aquí continúa la represión, la vigilancia de los miembros del grupo de la resistencia y democracia de Guantánamo. Eso es lo que está ocurriendo por aquí. También fue detenido el activista Gastón Góngora. ¿Cuándo fue? El día 7 de mayo. El día 7 de mayo, bajo no se sabe qué delito, lo detuvieron a la vía pública, lo llevaron para el cuartel de la policía y lo mantuvieron dos días y luego lo liberaron. Eso es lo que está ocurriendo por acá en este momento, hermano.